y yo te voy a decir cómo hacemos contacto contigo y entonces tú das rápidamente los datos fíjate cuando vayas a la página web página web dice intelectum.co o .co pero dilo y quítale el www.s herencia para todos te ayuda a ser más productivo por eso estamos hoy conversando con el ingeniero rosendo roche quien es instructor certificado de david allen company cómo estás hola rafael cómo estás por favor dino porque gtd funciona de una manera más eficaz de muchas metodologías tiene 15 años en el mercado ayudando a emprendedores a comenzar a incrementar su eficiencia y productividad en sus sitios de trabajo miles de personas han pasado por esta tecnología que continuamente está siendo revisado la idea de gtd es suministrar a todas las personas las herramientas para poder matar el inmenso flujo de información que estamos recibiendo a través de diferentes fuentes incluyen redes sociales y eso va a empeorar o a crecer en cuanto a volumen los próximos años y todo el estado a persona y todo gerente que sienta la necesidad de montarse encima de esa ola su mejor herramienta de chiquirí ya que el chiquirí no es simplemente una metodología es una filosofía a cierta de o no ser productivo sin estrés como podemos comunicarnos contigo rossel pueden comunicarse conmigo a la página intelectum.com en nuestra página el teléfono es 952-3473 el email info arroba intelectum.com tenemos el celular 0414 323 8193 excelente muchísimas gracias al ingeniero rosendo roche instructor certificado en la metodología de david allen company también pueden visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com y seguirnos en arroba gerenciatodos